dado a los emprendedores en un momento, les decía, de mucha incertidumbre en el país, en la economía, en la política ya a poquito más de un mes de las elecciones, pero bueno, el país sigue funcionando, los emprendedores siguen adelante más allá del contexto, y por eso queríamos hablar en este caso con una emprendedora, que ya nos va a contar un poco de qué se trata su proyecto, ella es Valeria Gen, es fundadora y socia, gerente de B, en realidad se escribe B larga E guión E, así que ella nos va a decir cómo lo pronunciamos, y ya la estamos saludando, la tenemos del otro lado de la línea. Valeria, ¿cómo te va? Soy Gustavo Grimaldi. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo se dice bien el nombre de la empresa? Es Bi. Bi, está bien. Bi, sí. Sí, sin importar el guión que tiene en el medio, digamos. Exactamente, sí, porque en su origen era B.E.S.N.S. y bueno, lo aportamos para que sea más fácil. Más marketinero. Sí. Bueno, contanos un poco, hoy justamente estuvimos hablando con otro emprendedor, bueno, nos contaba su historia y contanos un poco cómo surgió la historia de este emprendimiento, cuándo iniciaron y un poco, bueno, pues vamos a seguir charlando. Bueno, Bi nace hace cuatro años aproximadamente, justo antes de la pandemia, un año antes, es a raíz de, nosotros tenemos una fábrica de esencias que tiene 20 años en el mercado, fabricamos esencias concentradas para la industria, para la industria de la limpieza, cosmética, perfumería fina, una fábrica, disculpa, familiar, es de la familia. Sí, es de la familia, sí, somos una familia de misiones, del soberbio, un pueblo frontera con Brasil, claro, y bueno, y ahí mi papá ya se dedicaba a vender aceites esenciales, citronela, que se produce, digamos, en la zona, se planta en la zona, y hace 20 años surgió Citratus, que es una empresa que está en Buenos Aires, en Tortuguitas, que la crearon mis hermanos, y bueno, yo me uní años más tarde, y Bi es... Digamos que tienen, el expertise familiar está, digamos, bien arraigado ahí en la empresa. Sí, 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 toda la vida ligados a las esencias. Y Bi, bueno, es una plataforma de e-commerce, donde vendemos el producto, también es el mismo producto que vendemos de forma industrial, pero a través de un e-commerce, en otro tipo de packaging, y la verdad que fue a raíz de detectar que había un segmento desatendido, que son los microemprendedores, emprendedores, gente que por ahí empieza a hacer productos relacionados a las esencias, como velas, difusores, cosmética, y necesitaba una materia prima de calidad, pero bueno, de fácil acceso, ¿no? Y en cantidades que también lo puedan comprar en un inicio de su emprendimiento. Entonces, ahí fue cuando surgió Bi. Claro. Digamos que ustedes, desde un comienzo, sabían que el producto iba a ir dirigido a emprendedores, que iban a ser proveedores, digamos, de pequeños emprendimientos, que, bueno, realizan o tienen productos dentro de este segmento. Sí, bueno, en un inicio, la verdad que ampliamos un poco el segmento, porque, bueno, no sabíamos muy bien cómo iban a responder, no había en Argentina una marca así, todas las marcas de esencias concentradas eran de forma industrial, y no había un e-commerce de esto. Entonces, bueno, ampliamos un poco más, y también íbamos dirigidos a gente que por ahí usaba esencias para hornitos en su casa, y no con un fin comercial. Pero después nos dimos cuenta, y sobre todo con la pandemia, que mucha gente tenía más tiempo en la casa, o perdieron sus trabajos estables, y empezaron a emprender desde su casa, es un trabajo manual, o sea, de manualidad. Entonces, ahí fue como el boom nuestro, o sea, como que ahí empezamos a... Me imagino durante la pandemia, a diferencia de lo que pasó con muchos sectores, ustedes tuvieron un crecimiento importante. Sí, exacto. Sí, sí, sí. O sea, por el lado de la limpieza, digamos, de forma industrial, un montón, y por este lado también, ¿no? Porque empezamos a darnos cuenta de que había mucho emprendedor, y bueno, y ahí fue cuando nos enfocamos más a ese segmento. ¿Y qué pasó después de la pandemia, digo, en donde a lo mejor muchos de esos emprendedores, quizás, bueno, consiguieron algún trabajo, los que tuvieron más suerte, o dejaron un poco de lado? ¿Ustedes vieron como que se amesetó ese crecimiento, o vieron que seguía creciendo el negocio? Un poco sí, o sea, después, ni bien se liberó, sí se amesetó un poco, pero bueno, después encontramos la forma de... Nosotros lanzamos todo el tiempo fragancias nuevas, e inclusive armamos una comunidad, donde tenemos un grupo de WhatsApp con muchos clientes, y ahí se alimenta la información, y los clientes intercambian datos de cómo fabricar productos, de cómo vender mejor. Entonces, no solo vendemos esencias, sino también informamos al cliente, y ayudamos a emprender. Alguien que está empezando, ¿cómo hago para empezar? ¿Cómo hago para armar mi línea de productos? Lo aceptaron. Exacto, sí. Y digo, y algo que es importante también, vos nos contás que, bueno, muchos lo venden a través de su plataforma, y ustedes están vendiendo esencias, aromas, digo, eso me imagino que debe ser un desafío para ustedes también. Totalmente, realmente fue un desafío, yo siempre lo digo, fue el principal desafío. Yo decía, bueno, podemos armar una marca súper linda y un packaging atractivo, pero ¿cómo hacemos para vender un aroma, no? A través de un e-commerce. Y la verdad que la pandemia también trajo eso, digamos, como positivo, que la gente confía mucho más en Argentina en comprar a través de una web. Antes no era tan común, y a partir de la pandemia se hizo más común, más fácil, y la gente confía que el producto va a llegar bien. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, nosotros enviamos con la compra de cualquier producto, tiras olfativas de la fragancia que quieran, entonces la gente puede probar. Pero bueno, también, como objetivo tenemos como abrir un local donde la gente pueda hacer un pick-up y también ir a probar los productos. O sea, es como el próximo, sí, objetivo. No, digo, me imagino que eso les habrá pasado en un principio y después a medida que ya se fueran haciendo conocidos y que ya eran recomendados por otros, a lo mejor esa necesidad de conocer los aromas o ver si les podía gustar. Quizás en algunos clientes ya fue dejado de lado, ¿no? Pero bueno, digo, vos me decís que ahora la idea es abrir una especie de showroom. Sí, sí, sí. Quizás para el año que viene, sí, queremos abrir un espacio donde la gente también pueda ir a buscar sus productos, pueda ir a conocer las fragancias nuevas, quizás hablar de hacer talleres, digamos, informativos, a ver un poco de todo, no solamente un local comercial. Sí, sí. ¿Y eso tienen ya el lugar o todavía lo están viendo? Lo estamos viendo todavía, sí, lo estamos viendo. Y vos me decías que ustedes la fábrica la tienen en la zona norte. En zona norte, en Tortuguitas, sí. En Tortuguitas. Y contame un poco eso, el proceso de fabricación. ¿Tuvieron algunos inconvenientes con respecto a, me imagino que algunas materias primas pueden llegar a ser importadas? El 100% son importadas. Ah, el 100%. Bueno, con más razón, digo, bueno, ni hablar de la última evaluación. Digo, todas trabas que a lo mejor les van surgiendo, que tienen que surfear esas olas, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, estamos acostumbrados, ¿no? Estamos bastante acostumbrados, pero bueno, no quiere decir que cada vez que haya un contexto difícil, la verdad que nos perjudica mucho. Sí, sí, sí. A ver, todas las materias primas son importadas, o casi todas son importadas. Entonces, sí, por ese lado tenemos muchas demoras, tenemos faltantes, es complicado. Los envases también son importados, algunos, entonces también tenemos faltantes. Pero bueno, sí, es difícil trabajar, sí. Y esto de desconocimiento, imagino que hay gente que a lo mejor lo sabe, ¿de dónde se importan las materias primas? ¿Cuál es el país que a lo mejor mayor cantidad de materias primas provee? Mirá, nosotros importamos en general de brokers, que son de España, Estados Unidos, pero bueno, hay materias primas de origen chino, de la India, hay de todo el mundo. Nosotros puntualmente, sí, de brokers en general. Y acá, digo, acá en Argentina no hay, digo, alguien que pueda sustituir algunas de esas materias primas, entiendo que no todas. Bueno, los cítricos por ahí en alguna zona del norte del país, pero bueno, imagínate que son mil materias primas distintas, o sea, es mucha cantidad, entonces bueno, hay algunas que son imposibles. Además, me imagino un tema de costos que debe ser más barato traer seguramente del sudeste asiático, de alguno de esos países, ¿no? Por un lado eso, pero por otro lado también por un tema de geográfico, climático, lo que sea, o sea, no se fabrica acá, o sea, no se podría fabricar tampoco, no es que es algo que uno elige, ¿no? Es por un tema de posibilidades, sí. Está claro. Y contame, ya para ir cerrando, digo, dentro de la plataforma, ¿la gran parte de sus clientes son argentinos, o también tienen a lo mejor gente de otros países? Mira, nosotros empezamos acá en Buenos Aires, sí, son argentinos, por un tema de envío, quizás no conviene hacer envío internacional, pero hace un año empezamos también a tener la marca en México, en la zona de Monterrey, y distribuimos a todo el país, porque bueno, tenemos una fábrica en Monterrey, hace cuatro años, entonces bueno, estamos, a ver, recién, esto es nuevo, estamos empezando a conocer un poco el mercado mexicano, si bien tenemos muchas similitudes, hay muchas diferencias también, entonces conociendo un poco el mercado, y bueno, tratando de tener el mismo producto y la misma calidad ya, es innovador el concepto, no hay tampoco una marca así, igual, hay muchas marcas que venden esencias a través del mercado y demás, pero no algo así con marca, que tenga tutoriales de uso, que tenga ese servicio, ¿no? Así que bueno, estamos. ¿Cómo es que una pyme familiar argentina, bueno, vos nos contaste un poco la historia, llega a tener una fábrica en Monterrey, digo, ¿cómo se dio eso? Contanos un poco los entretelones de eso. Bueno, yo soy socia con mi hermano, Hugo se llama mi hermano, bueno, a través de una relación comercial con una persona, con un mexicano, empezamos a hablar el tema, nosotros queríamos llevar la marca a otro país, a él le interesó, y bueno, y ahí fue cuando surgió la unión, y bueno, nosotros tenemos el know-how, y él tiene la residencia en el lugar, digamos, y está ahí, claro, exacto, es un desafío. Obviamente México es un mercado muy importante, y bueno, ni hablar Estados Unidos, ¿no? Que me imagino que en algún momento tendrán esa expectativa también. Sí. Muy interesante, realmente te felicitamos. Muchas gracias. Ha sido muy auspicioso, digo, este proyecto, y seguramente con mucho por delante y mucho por crecer. Muchísimas gracias Valeria, te mandamos un saludo, y bueno, seguramente volveremos a estar en contacto en algún momento. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Te mandamos un saludo. Fue Valeria Agen, fundadora y socia gerente de B.